Pues me encuentro en un set completamente diferente, estamos en construcción, estoy muy emocionado. Vamos a ver qué tal jala el video de hoy. Hoy vamos a platicar de los mejores perfumes que ha creado Zara en toda la historia. Entonces, si te interesa el tema, quédate aquí. ¡Suscríbete al canal! Contamos a nuestras primeras compras, por lo menos las mías. Yo estuve comprando muchos perfumes de Zara porque me llamaban mucho la atención. Y sobre todo porque yo escuchaba a muchos reseñadores hablar que este perfume de Zara es muy bueno, que el otro está genial, que este se parece a la Ventus, que este... ¿Sabes? Muchas cosas. Y hoy quiero repasar de todos los perfumes de Zara que han creado los mejores que tienen. Y bueno, también es importante mencionar que Zara tiene muchísimos perfumes. La verdad es que tienen muchos y, de hecho, tienen una costumbre muy extraña de sacar el mismo jugo en diferentes botellas con diferentes nombres. Por ejemplo, Vibrant Leather Summer. Antes se llamaba Vibrant Leather Cologne. Ambos son iguales, es el mismo jugo, pero... Pues cuando es verano sacan el Summer y cuando es más adelante en el año sacan el Cologne. Es exactamente lo mismo. Entonces decidí hacer un estándar con ese perfume en específico. Ya lo irán viendo todos ustedes. Vamos al número uno. En el número uno claramente está el primero, el más famoso, el que se lleva las palmas por número de ventas. Y obviamente estoy hablando del famosísimo Vibrant Leather. Es una botella que me gusta realmente mucho. Tenemos un cap, ah, un cap, ahí está, imantado. Me encanta esta botella. Y Vibrant Leather es un perfume que no podemos negar que tiene esta sensación Aventus. Fue creado por el señor Jérôme Epinet, un francés que ha creado cosas maravillosas. Pero, pues, entendemos que lo que le dijeron fue, necesito una pieza del pastel de Aventus, entonces quiero oler Aventus. Y, pues, lo consiguieron. Sí, nos acercan mucho al aroma, al ADN de Aventus. No son iguales, tienen diferencias de calidad. Pero este, en cuanto a ventas, es un hit. Y tomando en cuenta todo esto, pues, claro, tenía que mencionarlo como uno de los perfumes de Zara que más impacto tuvieron. Para mí, de los mejores. Es porque hay muchos canales en YouTube, y ustedes no me dejarán mentir, que crearon toda una fama y ahora son súper exitosos por este perfume de aquí. De hecho, mi primer video, que podría dejártelo por aquí arriba, pero no lo voy a hacer porque está horrible, trata sobre Vibrant Leather. En fin, entendemos el sentimiento, es un perfume que gusta muchísimo, es un best seller tal vez, es un muy buen perfume, me encanta, siendo Zara es espléndido. Y todo esto para mí es esta genialidad de perfume de Zara, y es Vibrant Leather. Siguiendo con el tema este de los Vibrant Leather, me voy con el que les mencionaba al principio del video, ya casi no se ve porque se está yendo el nombre, pero esto es Vibrant Leather Cologne. Volvemos a este mismo tema de la botella bonita, robusta y demás, súper firme, tenemos aquí el cap imantado, es una joyita la botella. Y lo que tenemos aquí de nuevo, nos ofrecen una inspiración, una copia, un clon, esto se parece muchísimo a Dior Homme Cologne. Recordamos que al inicio del video les dije que este perfume nació siendo Vibrant Leather Cologne, bueno pues ahora es Vibrant Leather Summer, es exactamente el mismo jugo, pero si nos remontamos al tema Cologne, pues claramente es un rip off a Dior Homme Cologne. Pero ahí te van unos cuantos twists que a mí me parecen muy interesantes. El primero es que este perfume dura un poquito más que tu Dior Homme Cologne. El segundo twist interesante es que este perfume incorpora una nota un poco más verde, romero de hecho, lo cual lo hace todavía más fresco y un poquitito más digamos complejo. Para nada es un tema complejo, complejo como un perfume nicho, súper denso puede ser, pero aquí tenemos una fragancia verde, cítrica, encantadora y como lo dice su nombre, pues perfecto para el verano. Si ustedes están buscando un perfume para el verano, para no tener que gastar su Dior Homme Cologne, pero quieren oler a Dior Homme Cologne, pues este perfume es para ustedes. Fragancia que me encanta, como ustedes pueden ver, le he bajado bastante. Aquí en casa nos gusta mucho este perfume. Lo conseguí porque realmente quería una opción a Dior Homme Cologne y ver cuáles son estas diferencias. Ustedes saben que todos los que estamos por acá en cámara y muchísimos de ustedes somos un poquito clavados con el tema de buscar diferencias. Bueno, pues si las tienen, duración y el tema de romero son las más grandes y por eso creo que vale mucho la pena en una colección. Sin embargo, no podemos negar que esto es un rip-off, esto es una copia, un clon de Dior Homme Cologne. Y no me disgusta, la verdad, me parece una muy buena propuesta. Y todo esto para mí es Vibrant Leather, que ya casi no tiene nombre aquí, hay que cuidar un poquito las botellas. Anyway, esto es Vibrant Leather Summer de Zara. Para el siguiente perfume, de hecho no es uno, es una trilogía completa, decidí meterla aquí porque creo que vale muchísimo la pena. Y obviamente estoy hablando de la trilogía de tabacos que se llama, ahí está, Tobacco Collection de Zara. Las botellitas me encantan, parecen como medicinales, ¿no? De estas medicinas antiguas de la botica de la esquina, brutal, hermoso y los perfumes están geniales. Para irme rápido con este tema, primero tenemos Intense Dark Exclusive, que es un perfume muy ahumado, que tiene este tabaco dulce de pipa, delicioso, una verdadera maravilla. Después nos vamos con tal vez el más famoso de estos, que se llama Rich Worm Addictive. Aquí está Rich Worm Addictive. Este perfume tiene un tema de ron muy rico, chocolate, súper, súper gourmand, dura bastante bien. Y desde luego este tema de tabaco en el fondo que le da un empuje. Y por último tenemos uno que casi nadie conoció o casi nadie pudo probar, que se llama Unexpected Fresh Spicy. Aquí está. Y fíjense que este perfume dice ser, no lo logra, pero nos da un pequeño acercamiento a lo que nosotros conocemos. Número uno como Barahonda de Nasomato y número dos como Kutai de Unique Luxury. Sin embargo, no es muy parecido a aquellos dos, nos acerca en el tema del whisky y un tema de canela bien rico. Creo que sigue siendo un perfume que vale mucho la pena, lamentablemente es complicado de conseguir. Yo sé que muchos de estos perfumes son difíciles de conseguir, pero hey, creo que puedes buscarlos, los puedes encontrar en, no sé, personas que los quieran vender, no sé. Hay muchísimas formas de encontrarlos. Pero como trilogía me parecen espectaculares porque nos ofrecen diferentes ambientes, yo diría dentro del frío, es decir, para usos otoñales e invernales. Pero nos ofrecen momentos diferentes. Algo un poquito más nocturno, algo un poquito más seductor, algo un poquito más embriagador como Fresh, Unexpected Fresh Spicy. Tenemos muchísimas cosas con esta trilogía y a mí me encanta. Creo que como trilogía funcionan muy bien porque ninguno se parece al otro. Sin embargo, el hilo conductor, este tabaco delicioso, tiene diferentes facetas. En uno, como lo dije, es mucho más de pipa. En otro es un poquito más oscuro, pero tiene una salida un poco más, digamos, achocolatada con ron. Y este es más fresco como tabaco rubio con un poquito de whisky. Si tú quieres perfumes con tabaco y no quieres gastar muchísimo, pues toda la línea de la Tobacco Collection de Zara te va a ir muy bien. Tengo entendido, y ahorita lo voy a revisar, pero tengo entendido que todavía puedes conseguir la Tobacco Collection, pero únicamente con dos perfumes. Que son Rich Warm Addictive y el primero que te mostré que es Unexpected, no es cierto, es Intense Dark Exclusive. Ese es Intense Dark Exclusive y Rich Warm Addictive. Si los ves, valen muchísimo la pena. Cambiaron las botellitas, sí, cambiaron las etiquetas también, pero valen mucho la pena. Y como trilogía me parecen espectaculares todos, ¿eh? Entonces, pues, para no tratar un solo perfume como los mejores de Zara, creo que los tres caben en la misma categoría. Y todo esto para mí es, pues, la trilogía de tabacos, la colección de tabacos de Zara. Después me voy con un perfume que lo compré, pero justamente lo compré cuando empecé a hacer, digamos, compras más sólidas en cuanto a perfumería de diseñador. Y este, pues, honestamente lo dejé un poquito, pero créanme que es de los mejores perfumes con iris, que tiene no nada más Zara, sino que tienen muchísimas casas. Y obviamente estoy hablando de este perfumazo que se llama Zara 9.0. Zara 9.0 tiene este tema muy, muy, muy cargado al iris, pero no hacia el iris que puedes encontrar en Dior Homme, sino más bien hacia el iris de Valentino. Valentino Uomo es un perfume que tiene muchísimo iris, el original, porque de Flankers hay un buen también. Y además de este iris tiene un tema, digamos, avainillado, resinoso, balsámico, más que resinoso, maravilloso. Es un perfume que dura muchísimo, se pega en tu piel cañón, huele delicioso, es un perfume que vale muchísimo la pena. No estoy seguro, ahorita lo checo, pero ya mi apuntador por allá me podría decir si está o no descontinuado. Pero eso no importa, creo que lo puedes conseguir fácilmente con personas que hayan comprado Zara, pero al por mayor. Y les puedo decir que esta fragancia es completamente unisex, tan unisex, pero tan unisex, que Cynthia Arias lo ha usado, su mamá lo usa, porque es un perfumazo. Como una de las mejores fragancias que puede tener Zara, tenía que estar en este video sí o sí. Y wow, es un ataque de iris, tiene un tema un poquito cítrico arriba. Me encanta este perfume, me parece espectacular. Tiene por ahí un tema como cacao, tiene por ahí también un tema avainillado al fondo bien rico. Me recuerda un poquito más a Valentino Uomo que a Diorom Intense. Pero si a ti te gusta tanto Valentino Uomo como Diorom Intense, esto te va a encantar. Y bueno, vamos a devolverlo a quien lo estaba utilizando, pero quería mostrarlo como uno de los mejores perfumes de Zara, de todos los que han creado, porque es una verdadera joya. Y todo esto para mí es el iris más maravilloso de Zara, esto es 9.0. Después me voy con un perfume, señores, que, híjole, yo no entiendo por qué descontinuaron, yo no entiendo por qué ya no lo venden, quienes lo compramos, somos muy felices. Es un perfume de todos los que tiene Zara, único. Y me refiero a único en su estilo, porque ustedes saben que Zara tiende a ser dupes de perfumes muy famosos. Y hay un perfume muy famoso, de los años 80's, que es una verdadera maravilla, es de Christian Dior, y este perfume de Zara lo representa y trata de acercarnos a él de una manera espléndida. Y obviamente, bueno, no sé si tan obviamente, no sé si lo vieron ustedes en tienda, pero este perfume me encanta. Estoy hablando de Zara Mexico Soul. Y ustedes me dirán, Roberto, ¿qué tiene de especial ese perfume? Lo vi, no me interesó, ni lo olí, pocas personas lo tienen. Bueno, señores, pues este perfume nos acerca muchísimo al extinto también Fahrenheit Aqua. Así es, el Fahrenheit Aqua, que ha tratado de representarse en muchísimos otros perfumes, esto de aquí nos acerca bastante bien. Esto es una verdadera joya, señores. Primero tenemos una salida cítrica con mandarina, muy rica esta mandarina, deliciosa, ligeramente especiado, picantito, con algo de pimientas y mucha violeta, pero un fondo acuático delicioso. Es decir, si para ustedes resultaba muy pesado Fahrenheit normal, la normalita de Christian Dior, y querías la Aqua porque pues era un perfume con eso, pero un poquito más sutil, más suave. Bueno, pues aquí lo tenías con Zara. Yo no sé si todavía lo tengan. Ese sí ya ni lo busqué, Cintia, porque este ya no está. Pero levante la mano quien pudo probarlo, entienda quién tiene uno, porque esto está maravilloso. Es uno de estos perfumes que si me lo permites puedes ocupar tanto para calor como para frío. Es sumamente versátil. Aunque su uso no sea del todo tan versátil, porque para mí es un poco más casual. Pero olvidando el tema de casual y el uso, es un perfume que realmente es delicioso. Me encanta. Es un acercamiento hacia un perfume ya descontinuado. Si lo tienes, guárdalo, porque de verdad es una de estas joyas que salieron una vez. Es una serie muy corta de Zara y a mí me encanta. Señores, todo esto para mí es uno de los mejores perfumes que ha creado Zara en toda su historia. Se llama Mexico Soul. Me encanta porque además tiene el nombre de México, el alma de México. Un poco de violeta, un poco de mandarina, un poco picantito con pimientas. Y este fondito acuático maravilloso. Todo esto para mí, insisto, es Zara con Mexico Soul. Nos quedan dos perfumes de Zara por revisar. Y el que les voy a mostrar a continuación es una verdadera joya. Estoy hablando de una colaboración espectacular entre Zara y Joe Malone. Y obviamente estoy hablando de Ebony Wood de Zara. Ebony Wood de Zara es un perfume que me encanta. Esta es un perfume que tiene muchísimas especias, que tiene ébano, como lo dice su nombre, madera de ébano. Pero tiene un poco de comino, un poco de clavo. Es súper especiado. A mí, honestamente, me huele a un tema de, no sé, como tal vez lo que pueda oler el fuego. Así, tal cual, lo que pueda oler el fuego mientras está tronando con la leña. A esto huele este perfume. Con un puntito de vainilla y un puntito de cítricos, toronja esta vez. Y si me lo permites, podría decirte que hasta un tema canábico ahí muy interesante. Pero lejos de todo este tema canábico interesante, es una fragancia que de verdad se despega total y absolutamente de lo que tú conoces de un perfume de Zara. Porque nos propone muchísimas más cosas. Y claramente tenía que ser así porque esta es una colaboración entre Zara y Joe Malone. Es decir, la señorita, señora Joe Malone, perfumista inglesa, creó este perfume para Zara. Tiene toda su creatividad metida aquí. Hay muchísimos más de esta línea. No estoy seguro si todavía está en venta. Pero si está en venta, estoy seguro que lo vas a encontrar con una etiqueta en negro. Porque después de un tiempo se dieron cuenta que la etiqueta en negro con el tapón en negro claramente era más elegante. Y pues yo afortunadamente tengo la versión antes de eso. Este perfume vale mucho si quisiera venderlo. Primero por ser un Joe Malone. Después por ser uno de los primeros Joe Malone con Zara. Y después por ser un perfumazo. Este perfume lo tiene aquí. Cintia lo utiliza muchísimo porque es tanto femenino como masculino. Es un perfume completamente unisexo. En temas de duración, bueno, ¿qué les digo? Esta es una verdadera joya. No tienes ningún problema. Es una fragancia que yo recomendaría utilizar mucho más para el frío que para el calor. Por este tema caliente que nos ofrecen tanto las especias como la madera de ébano. Pero por el tema de la toronja tal vez puedas utilizarlo en calor. Si tú ya lo probaste en calor, házmelo saber en los comentarios. Y señores, esta es una fragancia que tenía que estar aquí como de los mejores perfumes que Zara ha creado. Y creo que sí es de los mejores sin duda. Esto es Ebony Wood de Zara. Y por último, señores, me voy con un perfume que tenía que estar aquí en la colección, que tenía que mostrar en este video, pues tiene una nota que a mí me encanta. Tú me conoces. La nota de cuero es para mí importantísima, imponente, esencial. Y cuando lo probé me dejó con una gran sonrisa porque me mostró que un perfume de Zara a un precio ridículo puede acercarse muchísimo a temas nicho, a perfumes con este ADN nicho. Ahorita platicamos un poquito sobre ese tema, pero primero quiero presentártelo porque es una verdadera joya. Y obviamente estoy hablando de True Leather. Ahí está. True Leather de Zara. Esta línea me encanta porque mostraban botellas mucho más simplistas, seguramente más baratas, pero toda la línea incluyen perfiles olfativos, calidad nicho, con muchísimas cosas interesantes. True Leather es un perfume que desde luego tiene cuero, pero este sí tiene cuero, no como los Vibrant Leather que son citrititos, pinita y se acabó. No, no, no. Este perfume tiene un cuero espectacular. Y como te dije, vamos a platicar un poquito del ADN. Este perfume está inspirado no en Toscan Leather, no en Hombre Leather, no en Gucci Guilty Absolute. Este perfume está inspirado en Italian Leather de Memo París. Esta combinación de vainilla, hoja de tomate y cuero, todo esto lo tenemos aquí. Desde luego la calidad de ingredientes no es como la de Memo París, pero nos acerca a este perfil y nos apunta hacia un perfume nicho por 25 dólares. O sea, estamos hablando de que una fragancia por 25 dólares te acerca a un perfil nicho. Y sobre todo el perfil nicho del cual estamos hablando, por decirte un ejemplo, Italian Leather cuesta 400 dólares, por lo menos aquí en México. Y cuando lo compré, me sacó una sonrisa también porque dije, qué perfume tan creativo, qué perfume tan inteligente. Porque para las personas que amamos el cuero, pues nos hablaron al oído directo. Y claramente tenía que estar en mi colección y claramente tenía que mostrártelo porque este perfume, estando ya descontinuado, tiene unas cosas espectaculares. Aroma maravilloso, duración maravillosa, proyección, que te cuento, una bestia. Jamás me voy a arrepentir de comprar este Zara. De hecho, no me arrepiento de comprar ningún Zara, pero este de acá, por 25 dólares, ¿dónde firmo? Como claramente iba a estar conmigo. Una fragancia espectacular, que de hecho me encantaría hacer una cata con todos los miembros del canal y las personas que gusten, con perfumes de Zara. Pero que sea cata a ciegas, para ver en dónde está parado Zara, qué es lo que nos proponen, si en una de esas les puede gustar hasta los más exigentes coleccionistas de nicho. No sé, este es un tema muy interesante. Y señores, como uno de los perfumes que Zara ha creado en toda su historia, esto a mí me vuela la cabeza. Y todo esto para mí es True Leather de Zara. Pues muy bien señores, terminamos este video, repasamos muchísimos perfumes de Zara, que en definitiva son mis favoritos. Pero lo bueno de esto es que tenemos muchísimos perfumes de Zara de dónde sacar. Es decir, si estos no son tus favoritos, déjame en la caja de comentarios cuáles sí lo son. Y pues bueno, aquí terminamos el video de los mejores perfumes que Zara ha creado. Recuerda que esta es mi selección, son los perfumes que a mí más me gustan de Zara, pero tú puedes dejarme aquí en la caja de comentarios todos los perfumes de Zara que a ti te parezcan espectaculares. Tenemos una gran ventaja, que Zara saca perfumes para aventar para arriba. Y aunque saca algunos, sustituye otros o de plano descontinúa algunos más, creo que Zara ha podido crear una fanbase bastante sólida. Entonces, si a ti te gustan los perfumes de Zara, este es un video que tú tienes que comentar con todos los perfumes que te encantan de la casa. Y pues señores, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse al final. Recuerda que si te gustó este video, te gusta mi contenido, regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. También te invito a que te hagas miembro del canal. Como todos los locos por los perfumes que van a aparecer aquí arriba en la pantalla, todos ellos ya son miembros de la comunidad de Primal Scent y están disfrutando de contenido exclusivo espectacular. Si te interesa apoyar al canal y tener contenido exclusivo para ti, pues te dejo aquí abajo en la caja de descripción un link, le das click y te va a llevar a un listado de niveles. Tú eliges el que más te guste y nos ponemos a platicar de perfumes todo el día. Y ustedes señores que aparecieron aquí en esta lista, muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un besote enorme. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram y en TikTok en arroba primal.cent. Y pues sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan mucho y se me portan muy mal. Bye, bye.